Así es, en efecto, muchas gracias. Y es que la Asociación de Mujeres Generales nos sigue sorprendiendo con las iniciativas para recaudar fondos y seguir apoyando a muchas damas del Cantón de Pérez de León que requieren tanto la atención psicológica, el apoyo en diferentes programas de emprendimiento, de alfabetización y demás. Ahora surgió esta nueva iniciativa, es un emprendimiento propiamente que funciona aquí en las instalaciones de la Casa de la Mujer que se ubica al frente prácticamente del Estadio Municipal de Pérez de León, estamos hablando al costado oeste, se llama Bazar Mujer Esperanza que está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero ¿de qué se trata esta iniciativa? Doña Mariela Vickes, quien es presidenta precisamente de la organización, nos brinda los detalles. En el marco de la celebración de los 25 años de estar en esta comunidad, haciendo el esfuerzo por mejorar la condición humana de las mujeres y sus familias, ¿verdad? Este bazar recoge el apoyo que nos da la comunidad, porque lo que tenemos aquí es aporte de personas que han querido contribuir con el proyecto y entonces aquí está el resultado. Nos traen artículos en buen estado para que nosotras podamos venderlos y así sostener el proyecto de la Casa de la Mujer. Entonces, en vez de recibir dinero, esperar lo que ellos pueden, nos lo traen y aquí tenemos este espacio para venderlo a precios muy cómodos y donde se pueda ofrecer de manera confiable artículos que están bien y que los pueden usar. ¿Qué venden acá, Doña Mariela? Todo, juguetes, ropa, para niños, para grandes, para adulto mayor, de todo lo que puede ver que hay bolsos, salveques, cuadernos, lápices, de todo lo que se pueda ocupar, todo lo que nos ofrecen, nosotros aquí lo ofrecemos a vender también. Y es que este espacio tiene dos fines importantes. El número uno es recaudar fondos para seguir adelante con los diferentes proyectos que se tienen en la agrupación y en segundo lugar también que todas aquellas personas que tengan artículos en muy buen estado puedan donarlos para que también puedan venderlos. Todo es donación, todo es el producto de la donación que nosotros recibimos porque hay personas que tienen cosas en su casa que no se usan, que están buenas y desean y tienen también la voluntad para donárselas a la Asociación de Mujeres Generaleñas y que con eso podamos sostener el proyecto Casa de la Mujer que beneficia a más de mil mujeres por año. Este año ya llevamos 1.500 mujeres atendidas y eso nos llena de orgullo de ver que nosotros no tenemos un presupuesto fijo de ningún ente, ni de la municipalidad, ni del INAMO, ni del gobierno, que diga que se financian así para pagar salarios y sostener el mantenimiento del edificio que hemos demostrado capacidad para mantener un edificio de esta naturaleza, de este tamaño, en buen estado y tenerlo al servicio efectivo de la comunidad. O sea, porque no hemos dicho no se puede, lo damos, lo ocupa la comunidad y lo ocupan las instituciones también, porque aquí estamos para servirles, esta es la Casa de las Mujeres Generaleñas, no es la Casa de nadie más. Así que si usted pasa por acá, hay muchas formas de colaborar con la Asociación de Mujeres Generaleñas en la Casa de la Mujer, acá en San Isidro del General, trayendo todos esos artículos en buen estado para que puedan ser vendidos o también que usted pueda realizar la compra de lo que tienen acá expuesto. Así que de esta manera usted estará contribuyendo con la Casa de la Mujer y a la vez ayudando a muchas mujeres que lo necesitan. En Cámaras Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.